Peggy 18 Peggy 18 Peggy 18 Peggy 18 Peggy 18 ¿Por qué me seguí? No sé. ¿Por qué se hace cosas como se hacen en sueños? All I know is that when he beckoned, I had to follow him. And from that moment, we traveled together, east, always, into the east. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Correjuegos. Hoy tengo el excelentísimo placer de traeros otro directo de Diablo 2. Y vamos a continuar con Barbarín. ¿Qué es lo que nos faltaba, tío? Estoy sopadísimo, madre mía, el amor hermoso. Busca el corazón de Karim en las culacas bajo el bazar de Kurast. Y ahí habíamos encontrado el bazar, así que no tiene que ser difícil. Busca el tomo de Lam Esen, los seis templos del bazar de Kurast. La parte alta de Kurast y la calzada. Buah, esta sí que nos va a llevar un rato. No puedo cargar nada más. Hostia, qué bueno. Vale, pues nada, a las culacas. Vale, entonces vamos a hacer primero esta, ¿no? Busca el corazón de Karim en las culacas bajo el bazar de Kurast. Vamos. Vamos. Es hora de morir. Sí. Hostia, madre mía, se me ha quedado ya eso en la cabeza, tío. Ya no sale. ¡Oh, una hembra! Joder, malo, ¿eh? Ya la hemos liado. Malo, malo. Yo soy de los que cuando se me mete una canción pegadiza en la cabeza no salen varios días, ¿eh? Llevo demasiada carga. Hostia, ¿esto qué es? Ah, vale. Pues nada, tío. Es una super espada que no voy a dar uso, pero es una super espada. Super sword. Eh, como domino, ¿eh? No puedo cargar nada más. Vamos, Skeletor, muere. ¡Dinero! Eh, hay un chan por aquí, ¿eh? ¿Dónde? Bueno, un chan más. Y esto. Nunca me acuerdo cómo se llaman. Bueno, la verdad es que según qué zona tienen un nombre u otro. Pero sí, una momia, vamos. ¡Coja, coja! Hijo de puta. Ya estás muerto. Mira, la voy a reponer. Me la llevo. Mira, que mal bombis. ¿En serio? Joder, macho. Un poco de trabajo y ya te cansas. ¡Toma, pampayas! Me has putado Serpiente venenosa Muere, perra, muere Posición curativa, pues mira, sí Por cierto, hemos subido, a lo mejor tengo que ponerme por aquí Esto que es Te permite lanzar dos armas diferentes a veces Ah, sí, el lanzamiento, es verdad No me acordaba que el bárbaro puede lanzar cosas No Mierda, te he dado sin querer Sin pulso, ahí Mierda, no pasa nada, pues mira, pues está, ya está La verdad que no se puede interrumpir Pero mejor el ataque Incide en la defensa Vale, esto es una hostia bárbara Nunca mejor dicho, una hostia bárbara Ahora, yo lo que quiero es Estoy por ponerme dos puntos más de estos Esto que es pasivo, aumenta la velocidad en marcha Y en carrera, esto es aumenta la resistencia Y esto es pasivo, mejor Índice de defensa, sí A un 50 Vale Al momento así Yo creo que está bien Cojones, al 100% Así aguanto más las hostias Por lo menos las hostias físicas Ya que voy sin escudo A ver Una poti, una poti Ah, mira, albazar Por aquí se sale A ver Hostia, esto se me ha metido Zombi, zombi Vaya hombre De verdad, de verdad Muy mal, moja Muy mal Se han bufado Muchos zombis de mierda Cuidado con los pedos Son tóxicos No puedo cargar más Pero, ¿cuánto tengo? Ah, tengo 12 Vale, entonces Bien, bien, bien Vale, vale Moja, moja 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 Está pegando Está pegando Vamos, moja No, no No, moja Pero, ¿en serio? ¿Por qué? Te vienes al otro lado Vuelve a tu lado Y te vienes a mí En serio Es incomprensible Vale Moja ¿Lo pillas? Ahora ¿Que no quería pillarlo? Hostia, no, estamos Esto es enorme, tío ¿Qué puta vuelta estoy dando? Zombis Bueno, zombis Es que le dos Espera, moja Vamos por bajo Seguimos bordeando Vamos a hacer Vamos a bordear Todas las cloacas Y luego ya si eso Pues Aunque sea en nivel 1 Hostia, esto es enorme Su puta madre Creo que hemos llegado Por fin Al fin de la cloaca Ratas Pica Botica Pues mira Si me voy a pillar una Gracias ¿Cómo era? Un regalo para ti Adiós Te doy las gracias Te doy las gracias Que educado es nuestro barbarito Te doy las gracias Me he tirado un pedo Adiós Cuidado Barbarico Tío, a ver Que hay una hostia Me revienta ¿Dónde está? Barbarico Vamos Moja Vamos Cabrón Deja de echarme tu fetido aliento Hijo de puta Eh Moja Aquí hay un tridente Puede estar guapo Tío Ah no Que todo el inventario lleno Tío Que putada Que putada ¿Qué hago? Pues nada Pero aquí el portal Vamos a tirar aquí todo Vale Sí Perfecto Vale Guay Porque si podríamos hacer es ligera el inventario Vamos a vaciar esto Me tendría que haber alejado Pero así Espera Voy a alejarme Porque si no Se me mezcla todo tío Y es una puta orgía luego esto Voy a coger es una Eso es muy bien Una laico de la otra Así me gusta Estás junticas Vamos Moja Come on A petar culos No sé Es que no veo una mierda Tú negro tío Eso sí lo he visto Ratas Dinero Cómo brillan las monedas En esta oscuridad Estoy meando Joder macho Ya sé que nos importa Pero me estoy meando Acabo de empezar Tío Ya me estoy meando De verdad Tengo la vejiga De un niño pequeño Nada Vamos a limpiar bien ¡Eh! Vampayas Moja Vampayas Dinero 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 Vamos a limpiar bien Todo este tramo ¿Sabes? ¿Qué pasó? Y luego ya si eso ¿Eso puede cruzar al otro lado? Putos laberintos nano Qué asco que me dan Esta cloaca es muy laberíntica Lo bueno es que llevamos al bárbaro En caso de que Me quede atorado Y diga Oye estoy hasta los huevos de las vueltas Nos ponemos a saltar Y pasamos de una zona a otra En cero coma Pero me acuerdo yo De ir por aquí Con mi amazona Con mi negromante Con mi paradín Y flipar ¿Sabes? Es decir Vale Me he perdido No hallo la forma de cruzar Esto es una mierda Me acuerdo Me acuerdo Grandes pesares Dinero Dinero Alegría En mi corazón Vamos a limpiar bien Todo aquello Vamos Vamos Eh Estaba mirando el mapa Y he dicho Uy veo algo blanco Bueno Algo blanco Algo que no es negro ¿Sabes? Y no por ser racista Es que en verdad Coño No veo nada Es todo negro Es oscuro Como el agujero de mi culo Vamos Vampayas Come with me now Ahí creo que vamos bien O sea Algo me dice que vamos por el buen camino Nada Esto me cago Muy bien Ya está Pues ya está Ya está Ya está Ya está Tiro Tiro Ya está Hostia Me está limplando Tío Venga Joder macho Me están hostiando Mira Qué bichos más grandes Coño Mira Mira Bichos grandes Joder Han caído rápido Me esperaba Me esperaba yo Hostia tío Mira De bichos Estaba yo ya aquí Imaginándome una batalla Super mega épica Contra Una libélula gigante Un palotet Como le damos a decir En mi tierra En mi tierra Se llaman palotets Sería Palito O palotito Algo así En castellano Eso En español Sería Palotito O algo así Qué raro Sin embargo Es una libélula Aquí en pequín Bueno en pequín No sé cómo se dice Libélula En inglés Dragonfly Para que luego No se diga Que no piloto Que no se hirió más Vamos Acabáramos Hostia Esto es muy grande Tío Lo he liado ¿Tendría que haber seguido Limpiando al otro lado? Nada Esto parece Que estamos Hostia Moja Moja Vamos juntos La unión hace la fuerza Muerte Muerte Me estoy quedando Sin mana Yeye Pues sí Escudo con vértices Maza Bien ¿Y esta mierda? Ah Vale Pues sí Mitad de duración De congelamiento Vaya tuyo Bueno Aunque la verdad Me habría venido bien ahora Aquí voy bien Seguimos Marchamos ¿Qué es esto? Veo algo En el mapa ¿Qué es esto? Palanca de alcantarilla ¿Qué cojones? Eso está bien Moja Vamos a mirar Madre mía Madre mía Qué hipo Cada vez me sale más exagerado La historia es que es natural No he fingido Joder hermano Joder Y esto Tengo miedo Nivel 2 De las alcantarillas Lo hemos encontrado Vale Vale Por nada Voy a seguir mirando Ah Ah Hay que terminar de invierto a la planta Pues no queda ¿Sabes? Vale Vamos a ir hasta donde estaba el TP Que no me acuerdo Estaba por ahí abajo En alguna parte No Moja 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 Vamos Moja Que no puedes Ahí Ahí Muerte Mojame Muerte No puedo cargar Nada más No puedes cargar Nada más Nunca puedes cargar Nada más Bueno pues se quedan ahí Vamos a Vamos para abajo Oh una señora Uy Ahora Vamos Moja Uy Otra vez Vamos Moja Tenemos que ir a portales Eso ahora Remontamos hacia arriba Pero por dentro Y así lo limpiamos todo Y ya está Joder Mi nariz Joder ¿Dónde está? ¿Qué raro está aquí en medio? Vale Ya lo hemos encontrado Voy 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 Joder mierda Vamos Moja Te he adelantado My friend Esto lo tiramos aquí Nos venimos aquí Todas las potis Uno Uno Dos Las runas Pues estoy por olvidar las runas Tío Vamos Si se va a perder todo igual Esto sí que me lo voy a quedar Esto sí Esto fuera Esto fuera Esto aquí Con los objetos Vale Mira Justo un hueco Vamos va O sea limpiar por dentro Bueno He hablado demasiado pronto Vale Como paso Por aquí Por aquí Por aquí Bien Dinero 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 Oh Me encanta Me encanta el dinero El obvious money Como brillas Mi tesoro Vale Es por aquí Es hacia arriba ¿No? Remontando Sí Es hacia arriba Un alijo Dinero Morid Insensatos Morid ¿Qué cogí? ¿Qué cogito? Ah una poción de vida Vamos moja Combinado Al tesoro Al tesoro Hemos encontrado El tesoro Oculto En las cloacas Del nivel 1 A mí El dinero Joder Vaya mierda El tesoro Tampoco es que fuera muy complicado ¿No? Pero yo no sé Me esperaba un poquito más Yo no sé De algo Antinodo es una gilipollez Porque como está moja conmigo Moja a mi búfalo Así que No puedo cargar nada más Es que eres especial Es que eres especial Ye ye Vamos Sígueme Sí Eh Te he visto Toma Toma Muere Víbora Esto es una víbora de río Pasa que Mira Ha mutado Y se ha hecho muy grande O una culebra Sí Podría ser mejor una culebra Sí Las culebras son más de río ¿No? Que las víboras No puedo hablar Aquí tenemos mucha culebra Allí en mi tierra Hay muchísimas culebras Bueno Aquí te metes en un río Y levantas una piedra Esa hija de puta Con la lengua Y Madre mía Pues no me he pegado yo Con serpientes Mira Me acuerdo He de ir a montanejos Tío Me cago en la puta Todo lleno De serpientes Y tú Madre mía Flipabas 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 Te metías en el río Veías pieles Por todas partes Veías Madre mía No veo ahora mismo Ninguna serpiente Activa trabajando Pero madre mía Está todo lleno Te acojonabas Te acojonabas A mí porque siempre me ha dado un poquito igual Yo siempre he sido muy inconsciente No valiente Inconsciente Vale guay Ah mira Pues no quería hacerlo Pero mira Me ha salido bien Te sientes ¿Cómo era? Con no sé qué Ponía ahí No he podido leerlo Te sientes guay Y ya está ¿Qué más da? Hostia ¿Esto qué es? Partida alta de curás Joder macho Las cloacas Dan a todas las zonas De curás Tío No me acordaba yo de esto Pero a todas A todas Desde las cloacas Puede llegar a todas partes Si es que la mierda Va siempre Toda la mierda Va siempre al mismo sitio Es así Entonces todos se ponen a cagar Y la mierda Cae toda en el mismo sitio En las cloacas Vale Pues vamos un segundito A El TP Vamos a dejarlo Que hemos pillado Para cruzar por aquí Porque esto ya está Prácticamente hecho Esto ya está Prácticamente hecho Mira esto Vamos a ocupar esta Y ahora no puedo Cazar Me cago La Marsala La Marsala Me cago Toma Toma Te la meto Por el rabo Eso se puede hacer Claro hombre Todo se puede En el mundo de fantasía Y ciencia ficción ¿Te acuerdas? Vale Tenemos Pociones Disgir ¿Rellenar alguna? No Vale Bueno Estoy meando Muy duramente Eh ya tengo los portales a tope Joder macho Esto es una mierda Claro Me puse El otro video Me puse a ver Ah fue de rápido Me puse a ver Un video subido De hace ya tiempo Del Final Fantasy 9 Yo nunca he sido muy fan De los Final Fantasy Vale Yo he jugado el 7 He jugado el 8 No me pasa ninguno de los dos Vale De hecho El 7 no pasé de Midgard En el 8 Si que llegué bastante Casi hasta el final Vale Te enfrentas a la bruja Derrotas a la bruja Descubres quién es la bruja Descubres quiénes son todos Vale Pues No voy a decir mucho Si alguien no ha jugado al 8 Pero bueno Ahí si que Avancé bastante Vale En el 8 Si que le metí yo Mis horas No me lo llegué a pasar Lo he dicho Me quedé casi al final No me acuerdo Porque no me lo pasé Creo que es porque me aburrí O me cansé Yo que sé No me acuerdo Eh Vale Joder macho Que todo lleva a todas partes Vale Y bueno Y la historia es esa Es como Hace poco Hace unos días Me puse a ver uno del 9 Y yo El 9 Esta versión de Steam Lo vi en Steam Y yo voy a Voy a mirar algún vídeo Porque yo sé que el 9 Es muy rollo Chibi Muy rollo animalitos Muy rollo tal Vale Muy rollo Fantasía Fantasía Vale Pero coño Venga Voy a Voy a mirarlo No pierdo nada Por mirarlo Y ves como Oye Me ha molado 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 A lo mejor me da un día Y me pongo a jugar Final Fantasy El nuevo La versión de Steam ¿Sabes? Y ya está Antídoto Antídoto No me gusta O por lo menos Por turnos Que sean Como los JRPG ¿Vale? Se puede decir Que a mí la JRPG Me gusta ¿Vale? Está bien Está bien Día Moja Está bien Día Vale Moja Ya está Ya está No preocupéis Moja He sobrevivido Sobreviviré Mira si se puede ir por aquí Jajaja Que a mí Esa es la Fórmula JRPG No No me acaba Tío Eso a mí El rol por turnos De En un lado Los buenos Y en un lado Los malos No 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 me acaba Me gustan Los acciones RPG O los RPG Tal cual ¿Vale? Sí que es verdad Que si te pones a analizar Por ejemplo Los Baldur Gates ¿Vale? En realidad También son por turnos Pasa que Que tú si no le das A pasar turno O sea Si no le das a la pausa ¿Vale? Es contiguo ¿Vale? Es un combate continuo Progresivo Pero si es verdad Que tú puedes pausarlo Comandar a tus NPCs Aquí Ahora allí Ahora ya Ahora ya Bueno NPCs no Mentira NPCs Personaje no jugable Tus PJs Decir Mira haz esto Mira haz lo otro Mira haz aquello ¿Sabes? Y ya Pero es que no sé Por qué A mí el rollo Turnos de un lado A otro No me acaba Eso es algo Que también me ha jodido En Pokémon Porque en Pokémon También se va En Fórmula JRP Es algo que siempre me ha jodido Pero bueno Volviendo al tema De Final Fantasy Me ha molado Lo que he visto De hostia Aún cogeré Y me pondré a jugar Final Fantasy Por ahí Por ahí El rollo este Pequeñitos Cabezones Unos con cabeza De pez Otros con cabeza De gato Unos con rabo Otros sin rabo Me mola Me mola La fórmula Encima sale El maguito este Que parece Salido De la serie De He-Man Y también me mola Vale ya estamos Ah pues se ha mantenido Todo Vale pues Primero vamos a pillarnos Las runas Que es lo que menos espacio Va A ocupar No lo podemos dejar No mentira El pergamino Me lo llevo ¿Dónde está? Ah Ha desaparecido El pergamino Hostia No tengo hueco Vale Con esto Ya lo tengo entero Vale ¿Ahora qué? ¿Qué me puedo llevar? La muleta ocupa poco El arco Vale Yermo y botas De la manita Aquí Vale Tengo para llevarme Una maza Muy bien Y puedo llevarme El amuleto Muy bien también Vale Se me quedaría Para el siguiente viaje El sable El arco El escudo No te creas Que Ocupa un huevo La hostia Es el nivel 2 De las cloacas Es hora de morir Sí Es hora de morir Hostia Maná Vamos Vamos Dineros Dineros Uh Uh Dineros Dineros Uh Uh Me gusta Llevo demasiada carga No me esperaba No me esperaba Espera 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 Hacha de batalla No Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto por aquí Ahora ya está El dinero Lo más importante Hostia Que ha sido eso Vaya escupitajo ¿No? Madre mía Me han encalado Joder ¿Dónde estás? Hijo de puta Ven Ven Que te voy a hostiar A ti también Toma Sinvergüenza Lagartija Bueno la repija No Esto es una serpiente Víbora Muere Muere Ajajajaja Pero luego me da risa Así que no cuentan Mis miradas Son matadoras Pero me encantan Me enamoran Esas miradas matadoras Es decir Es que te hostiaba Si no fueras tan mono Te hostiaba Con la mano abierta De sustanciado Hay que sí Verga A mí no Hostia De repente aquí me han soltado Un montón de cosas Vale Pues nada Abrimos TP Ya que está todo loot aquí Abrimos TP Vale No aquí no Aquí no No puedo ¿Cómo que no puedes? Si te acabo de sacar de ahí ¿Cómo que no puedes? No puedo O sea que no No Bueno pues ya está Espera Espera Ya está O un cofresico ¿Qué habrá detrás del cofresico? Míralo 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 Habrá un gran tesoro Seguro Pues vaya de verdad No puedo cargar nada más Mira no me vengas con que no puedes Que me tienes hasta los cojones No puedes Corazón de Kurast Oh Busca el rompecabezas De Kalim En el Trabinkal Ten cuidado Con el gran consejo Vale Pues nada Ya hemos limpiado aquí esto Qué rápido A ver el corazón A ver el corazón Joder Qué vida más puta ¿Cómo lo hacemos? Arco largo Eso no me lo llevo Pero el mandoble Si me lo llevo Esto ocupa una ranura El escudo ocupa Vale No puedo Joder Vale el lance de la guadaña No me cabe ¿No? Entonces toca tirarlo todo Menos el corazón Hay que tirarlo todo Imposible Todo es posible Amigo mío Todo es posible Vaya mierda Que me han dado H puñal Vale Hombre Yo creo que sería mejor Llevarse la Ah pues sí Se queda la guadaña La runa aquí Ah pues sí Va a ser la guadaña Acupa una burrala Dinero Dinero Vale Vamos para allá Vamos a vender Dekar Me alegro de verte Has encontrado el corazón de Kalim Y todavía tiene coraje Para enfrentarse a Mephisto Colócalo en el cubo horádrico Junto a las otras reliquias de Kalim El ojo El cerebro Y el rompecabezas Tenemos que buscar El tomo De la Mesen En los seis templos Del bazar de Kurast La parte alta De Kurast Vale Tenemos que ir ahí Lo que pasa es que A uno Nos habíamos dejado algo más ¿Verdad? Sí Correcto La guadaña Y a ver Me suena que he dejado algo más Y todas las potis Aparte de eso ¿Verdad? Que es lo más importante Las pociones Pues mira Si me voy a tomar la gestión Aquí ya no hay nada más ¿No? No Pues mira Vamos para allá ¿Sabes? ¡Eh! ¡Hombre! ¡El cofre! ¡El cofre! Que se quedaba el cofre ¿Pero qué haces? Vamos anda Desustancia ET ¿Qué es un desustancia ET? Claro Como tenemos aquí la salida Salimos andando Ya está Por no gastar TPs Que me sobran Todos lo sabemos Me sobran los TPs Pero bueno Yo es que soy un rolloso ¿Sabéis que yo soy El que me daba el culo Por no gastar papel? Vale Ahora la pregunta es Esto es un templo de ruinas Era obvio No solo porque lo pongáis aquí Sino porque están ruinas Vale va Tira de para abajo Vamos Es hora de morir Hostia Pero chicas Dejarme decir mi frase Como ya veréis Si me pegáis Antes no Hay que respetar el turno Es igual que esto ¿Ve? En un minuto Respetar el turno Vamos Que podéis Hijos de puta Hijos de puta ¡Molid! ¡Molid! Llevo demasiada carga Tompecabezas Pero este no es ¿No? Hostia Ya no tengo hueco Ya no tengo hueco Vale Vale vamos Habló un tepe aquí Vale Voy a alejarme Vamos a soltar aquí Las potis Potis por aquí Potis por allá Esto ya es tradición Potis por aquí Potis por allá Voy soltando cosas Que no puedo llevar Hostia Me traigo dinero Mierda Hay como me maten Hay como me maten Que pierdo 12.000 pavos Eso es un dinero Y ahora es que me entra la cagalera Pergamino Dinero Potis por aquí Potis por aquí Toma Toma Morid Cervas Ah no Sois cerdas Morid Guarras Que sois unas guarras todas No No Me coges esa mierda No No Moja Moja Me pica la tocha Me pica la tocha Madre mía Tú Casi nos revientan Loco Llevo demasiada carga Llevo demasiada carga Casi nos revientan Vale No Vale Llenos Perfecto Vamos Ah no Vale Ha sonado raro El tomo de Lam Esen Joder Que pura potra ¿No? En el primero Lo vas a encontrar la primera Tú loco Que bueno Que bien Que bien Hoy comemos con Isabel Y mañana con los retes Bueno cenamos Ah Digo O sea ¿Dónde está? Llevo demasiada carga ¿En serio tío? Llevo demasiada carga Habla con Alcord Vale Pues nada Vamos a tener que ver aquí Como nos las apañamos ¿Sabes? Guadaña Aquí Puedo llevar La espada bastarda Exactamente Y Los rompecabezas Va a ser que se quedan aquí Ahora vendremos a por ellos Tenemos el tomo Vale Pues nada Vamos ahora con Alcord ¡Dekar! Buenos días Has encontrado Una fuente de información Lo suficientemente poderosa Como para volverla Contra los seguidores De Takaron Pero ellos eran buenos Saludos Tenemos el libro Veamos ahora Si podemos soportar Sus revelaciones Bah Que negativo eres Por favor De verdad En vez de decir Oh que bien Lo hemos conseguido Saludos No podremos Sosportar Sus revelaciones Así que has vuelto Con el libro Pues claro Me sorprendes Tienes muchos recursos Pues claro No veo si hay puro músculo Mucho músculo Y poco cerebro Sí ¿Por qué el libro negro De Lama Esen Parece un ataúd? Hostia No me he fijado Las dos cosas Tienen la forma Del futuro Que aguarda O sea Nos aguarda la muerte ¿No? En pocas palabras ¿Eh o qué? Tú no tienes forma de ataúd Tío Eso tienes forma de libro Forma de ataúd ¿Tú flipas o qué? ¿Qué te has metido Por la tocha Ormus? Ya ves el pavo Qué loco Forma de ataúd O sea Realmente es un libro Saludos Los lobos de hierro Están muy Los lobos de hierro Están muy impresionados Por tus habilidades Oh gracias Es que tengo grandes dotes Señor Elcor ¿Qué hace aquí Un lobo de hierro contigo? Joder El alquivista Saludos Tienes recursos ¿Eh? El pavo Para pagarse un guardián Y todo ¿Has encontrado el libro? ¿Sí? Nos dará alguna idea Sobre la naturaleza De los demonios mayores Yo es que ya lo sé Pero en lo que respecta A ti ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Va No te quedes a media lengua Desembucha Es puta Dispara Venga ¿Qué pasa conmigo? Tengo una biblioteca Llena de libros Sobre herejía Exégesis Hermenéutica Y farmacia Hombre Por favor ¿Y de porno No tienes nada? Espero que este libro Levante la oscuridad De Kurast Levante la oscuridad De Kurast Entrando Entrando en Travincal Esto es lo que hemos hecho Templo de la gema No puedo cargar Nada más Ahí estamos Por aquí había un TP Creo En Travincal ¿Dónde está Moja? Creo que hay un mago Moja El mago Ahora No hay nada Por aquí hay algo Nada tampoco Me lo está bordeando Moja Listo Y ya me están inflando ¿Sabes? Joder Joder Si me están inflando Tres potis Tres potis Su puta madre Tres potis No Diamante estropeado Es que soy muy débil A la magia Ya me he dado cuenta Ya Vamos Eso Moja Muy bien Ahí estamos Muy bien Ahí estamos ¿Eh? Este cabrón Haciendo TP Hijo de puta Menos mal que el veneno Hace efecto Si no Buah ¿Dónde ibas? ¿Es que te ibas a teletransportar o qué? Jajaja Pobrecito Que se ha muerto Dicho Me hago un TP Pero ya había sido mancillado Por el veneno De mi espada Pobrecito No No Gracias.